Nos vamos a Washington DC, donde el presidente Trump declaró esta mañana el estado de emergencia nacional, con lo que tendrá acceso a unos 8 mil millones de dólares para financiar la construcción del muro en la frontera mexicana. Desde la Casa Blanca, el presidente justificó esta medida ante la decisión del Congreso de sólo otorgarle 1.375 millones de dólares, equivalente a menos de un tercio del dinero solicitado para la construcción del muro, y como una solución extrema para evitar un nuevo cierre del gobierno. Y también para enfrentar lo que él califica como una invasión al país con drogas, con tráfico de personas, de pandillas, algo que para él es inaceptable. El presidente Trump también aseguró que esta decisión tendrá una segunda batalla en los tribunales, porque está seguro que le presentarán demandas en las cortes, pero que al final está también muy seguro de su victoria. Escuchemos algunos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!